En el día de hoy la primera demolición de un bien que estaba dedicado al expend y consumo de sustancias psicoactivas y que amenazaba deterioro y ruinas que había que demoler. Estamos aquí en el barrio Las Delicias, calle 28 entre carreras 23 y 24. Había el delito allí enmarcado, se habían capturado personas allí. Le estamos arrebatando el día de hoy una guarida a todas estas personas consumidoras que generan el tema del hurto, las riñas y las lesiones y obviamente en una zona donde se han presentado varios homicidios. Hoy con el apoyo de nuestro ejército y de nuestra policía y la Secretaría de Gobierno se han hecho todos los procedimientos de ley, los protocolos. Todo se hizo con la autorización de la propietaria y agotando el debido proceso policivo. Así vamos combatiendo este delito en Palmira. Por Palmira vale la pena trabajar. Por Palmira vale la pena trabajar.